El próximo 22 de mayo comienza a desarrollarse en esta región una serie de capacitaciones vinculadas a comercio exterior coordinado por el COPADE y el Centro PYME ADNEO. Siempre el comercio exterior y la posibilidad de exportar son un horizonte visible, viable para muchos productores que buscan encontrar de esta manera un nuevo escenario para sus productos. Nosotros desde la Subsecretaría de COPADE junto con el Centro PYME ADNEO dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia de Neuquén en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación a través del programa PROARGES que es un proyecto de promoción de las exportaciones agroalimentarias vamos a tener comienzo un ciclo de capacitaciones en materia de comercio exterior como vos lo mencionabas y el primero va a iniciar el 22 de mayo que es el Seminario sobre Exportación Agroalimentaria Nuevas Tendencias. El temario lo que busca es un poco hacer un reconto de cómo manejar la operatoria de exportación agroalimentaria incluyendo el tema normativo, sanitario y calidad pero también hablar un poco de las tendencias en lo que es el mercado de alimentos en el mundo, la posición que tiene Argentina y particularmente los productos neuquinos en qué situación se encuentran como para darle una visión al empresario hacia dónde apunta el negocio internacional de los alimentos. Esta capacitación que va a estar a cargo del licenciado Marcelo Cagnoli que es especialista en comercio exterior va a estar destinada básicamente a empresarios que exportan agroalimentos pero también a aquellos que tienen potencial para exportar si bien pueden participar otros sectores, no necesariamente el tema de alimentos como para que vean, el foco va a ser específicamente en agroalimentos. En abril conformaron con la participación de siete cámaras empresarias despachantes de aduanas, delegaciones regionales de organismos nacionales y el Ministerio de Desarrollo Territorial la Mesa Provincial de Comercio Exterior Público-Privada. La intención es de disponer de un espacio de estas características es detectar barreras técnicas y operativas en el proceso exportador fijar prioridades provinciales en el ámbito binacional con Chile brindar capacitaciones en materia de comercio exterior e identificar importadores y productos importados. Hace muy poco nosotros hemos conformado una Mesa Provincial de Comercio Exterior para analizar sector por sector y ver cuál es la situación particular y desde el sector público ir acompañando este proceso. Una de las herramientas que vemos válida para acompañarnos es el tema de la capacitación pero en otros casos será asistencia técnica en la medida que veamos el sector que lo requieran. Nosotros desde la Mesa Provincial de Comercio Exterior estamos trabajando en articulación con el sector público y el sector privado a través de organizaciones intermedias que son ellos los que nos van a permitir acercarnos de mejor manera al productor e ir acompañándonos en este proceso. Nosotros desde la Subsecretaría en el marco de esta Mesa lo que vamos a tratar de fortalecer es el tema de asociatividad empresaria es lo que vos decís, o sea, para poder llegar con los volúmenes una de las estrategias es formando algún tipo de asociatividad para ello también tenemos el próximo mes un curso para empezar a fortalecer estos espacios donde el empresario empiece a mirar no solamente su propio negocio sino como trabajar el sector en su conjunto para poder cumplir con el volumen que se requiere independientemente que hay nichos en los cuales se puede llegar en forma directa con menores volúmenes, con un mayor alto valor agregado.